¿Por qué crees que eres tolerante? Porque si no tengo tanta paciencia. ¿No hay que tener el vacile ahí? Por favor, no se vaya, que es muy importante. Lo que queremos acá es fomentar la buena tolerancia. Hay que ser solidario con la persona. Hay que respetar. Por eso, porque ajá, o sea, no quiero... Pero ya, ¿deja el vacile? No, ya no quiero, no quiero. Ajá, por eso, por lo que estás haciendo. ¿Qué quieres que te chupa el micrófono, o qué? ¡Vamos! ¿Qué opina usted? ¿Por qué la tolerancia está escasa? ¿Por qué este valor principal, fundamental, está tan escaso últimamente? Porque no hay respeto. No hay respeto entre los hermanos. La gente tampoco... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me está molestando esa vaina ahí. ¿Por qué crees que en las personas la tolerancia está escasa? No, pues, en mi opinión, o sea, yo voy para el... No le presto atención. A eso. ¿Qué más? Pues sí, pues, seguir adelante, o sea, seguir adelante sin que moleste. Estamos en directo, hay más de 50.000 personas viéndolo ahorita mismo. No crees. Están pendientes y atentos a su opinión. ¿Qué opinas, por favor? No sé lo que yo opino, que no hay respeto. Los niños no quieren respetar, no hacen... ¡Qué partido! Pero la tolerancia está escasa. ¿O crees que estoy exagerando un poco en mi encuesta? No, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión? Pues, o sea, como te digo, no parar de voley y seguir parando. O sea, no aprendes con eso. Por favor, no se vaya, que es muy importante. Lo que queremos acá es fomentar la buena tolerancia. Hay que ser solidario con la persona. Hay que respetar. ¿Eres tolerante? Un poco. ¿Por qué crees que eres tolerante? Porque si no tengo tanta paciencia. No voy a poner el vacío ahí. Estamos en directo, mira la cámara, por favor. ¿Por qué al mundo se le acabó la tolerancia? Pues, porque hay muchas personas que le gustan meterse con las personas. O sea, hay unas personas que... Últimas palabras, por favor. Venga, venga acá, venga acá, venga acá. Eso es humor, eso es humor. La encuesta no es real. Estamos en directo para el Newcastle, fue yo soy el reportero Silva. Pero sí queremos llevar ese mensaje a las personas. Hay que respetar, porque hay gente que no es tolerante. Que no respetan. Que no respetan. Sigue argumentándome, por favor. Ajá. Por eso, porque ajá, o sea, no... Pero ya, déjalo así, le... No, ya no quiero, no quiero. Estamos en directo, hay muchas personas viéndote ahorita mismo que quieren saber tu opinión con base a la tolerancia, porque está escasa. Ajá, por eso, por lo que estás haciendo. ¿Qué quieres que te chupen el micrófono o qué? ¡Vamos! Venga las palabras, Ocena, ve que la tolerancia está escasa. Que queremos fomentar... Respeta, respeta, respeta. Queremos fomentar a las personas que sean más tolerantes. ¿Qué mensaje les envía a los jóvenes que no son tolerantes? Pues que siga adelante, no te hagan... Pero respétame, o sea, respeta. Venga acá, esto es broma, esto es broma, esto es broma. Esto es un canal de humor, el reportero Silva, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, bien, Saray. Saray, pero eres tolerante porque estoy hace rato y nada. Pues sí, o sea, como te digo, yo aguanto, pero... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!